Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Comarcal Solidaria. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque es primordial para las personas, sobre todo cuando son más pequeños, que crezcan en condiciones que evolucionen bien y que se también integren de una forma básica en la sociedad. Para ello vamos a hablar con Jessica Romero, gerente de Albertis. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Me llama la atención lo que acabo de leer y es lo siguiente. Observando las necesidades básicas de los niños con diversidad funcional y las limitaciones que encuentran a la hora de calzarse, escuché una voz dentro de mí que decía, tienes que darles alas, qué bonito. Y así empecé a crear una nueva marca que les facilitará la vida en su día a día. ¿Y qué has hecho? Bueno, he creado unos zapatos en el cual vamos a facilitar su día a día porque a la hora de calzar y vestir a nuestros hijos es muy difícil porque no están adaptados a las necesidades que ellos necesitan. Y entonces hemos creado estas zapatillas en el cual es una apertura total para la colocación de la colocación de células como esto, que tenga esa facilidad. Claro, qué fácil, claro. Y entonces aparte hemos hecho un refuerzo en la parte posterior ya que hay muchos niños que no todo el día usan las células. Y entonces esa protección y esa sujeción es para que tengan el pie bien sujeto. Además son muy ligeras y muy modernas. Y muy bonitas. Sí, eso es lo que queremos. Quitas un poquitín la imagen esa de un zapato ortopédico feo. Ortopédico feo. Que la idea de una imagen y un toque deportivo, juvenil, alegre y que la persona que tenga que usar eso no se vea como apartada, como discriminada, como que digan, mira, vaya zapatos que lleva. Sí, por eso, eso es lo que queremos, que se sientan felices y cómodos a la hora de llevarlos. Pues vamos a ver un vídeo que nos explica un poquitín de qué va todo esto que tienes entre manos y que nos encanta. Vamos a verlo. Gracias. Yo quiero ser programadora de videojuegos. Gracias a todos. Nuestro sueño es camarero y cocinero. Me gusta mucho la música. Quiero ir a un concierto. Gracias. Gracias. Pues está chulo el vídeo. Me ha gustado ver los chavales que quieren hacer cosas. Y ahí estás tú para darles esos medios, esas oportunidades y esos, como digo, medios para que lo puedan hacer. Sí, porque desde Alberti creemos en ellos que son muy capaces de hacer muchas cosas. Y entonces por eso es que estamos insistiendo y ver que esa percepción cambie para que las personas vean que son capaces. Porque cada vez que intentamos limitarlos, pues no acompañan. La cuestión es cambiar y darles esa facilidad y ese apoyo para que ellos puedan hacer lo que quieran. Por eso es que tienes que darles alas. Alas, exacto. Si no la lleva todo el día, pues tiene la sujeción adecuada para que el pie vaya sujeto. Y la verdad que tiene una pequeña cuña también para la estabilidad. Las plantillas son extraíbles para si tiene un caso de un niño que necesite alguna plantilla especial se pueda adaptar. Claro, 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 claro. Y todo esto está avalado por profesionales que nos acompañan. Ahora después veremos un vídeo de estos profesionales hablando de estos calzados. Porque además lo que estoy viendo, o sea, se ve calidad y de piel, esto es de piel. Sí, es de piel. Y está fabricado en España. En España, exactamente, en el pueblo de Benejuzar, el grupo Mariscal. A mí me han dicho que tú lo diseñas, que tú tienes la idea, que tú eres la que se le ocurra todo, pero que, claro, tienes que necesitar ayuda y tienes que necesitar una fábrica. Una fábrica, gente profesional que me avale todo esto. Pues hay un equipo muy bonito detrás de todo esto. ¿Y que están haciendo tallas desde hasta...? Bueno, de este primer modelo que hemos sacado, que es el Happy Red y el... Mystery Night. Mystery Night. Sí. Y entonces está desde la 31 hasta la 45. Ah, caramba, yo quería que no son para niños. No, no, es para todo... Es para adultos también. Para adultos también que tengan algún tipo de problemas en calzarse. Y ahora hemos sacado los de verano, que son Elegant Grey, que son para el verano. Y la verdad que son muy cómodos. Mira, los llevo puestos. Son muy cómodos. Que yo no tengo ninguna necesidad de hacerlo, pero igual como son cómodos y los puede llevar cualquier persona. Y además estos transpiran más, ¿no? Sí, transpiran más. Esta mallita por ahí encima, que ya no es tan cerrado, es cerrado también, pero con más... Bueno, lo que pretendemos es eso, de que siempre lleve la misma línea de sujeción para que los niños puedan llevar el zapato tanto en invierno como verano. Dentro de lo que hemos estado hablando antes de empezar el programa, me ha llamado la atención una palabra que a mí me ha encantado, que es que las personas sean más independientes y más autónomas. Es decir, no necesitar a alguien que siempre en determinados casos sí, pero que la mayoría de personas que no necesiten, que les tengan que ayudar a calzarse. Exacto, que tengan esa facilidad de calzarse solo. Y para ello están también las cremalleras laterales que lo abren absolutamente del todo. Pero lo primordial del primer uso de nuestro calzado es regular primero los cordones para cuando ya lo tengas regulado a la anchura del pie, pues ya solamente utilizas las cremalleras. Ah, o sea que encima más cómodo, claro, una vez está ya el cordón al... Por eso es que llevan los cordones, para que tú des la anchura del pie de la persona que va a calzar nuestro producto. Pues como decíamos antes, vamos a ver un vídeo de una persona que nos va a explicar, de un doctor, de un profesional, que nos va a explicar las características del producto. Perfecto. Vamos con ese vídeo. Buenas a todos, soy Eugenio Iorca, soy podólogo y estoy especializado en biomecánica, podología deportiva y podología pediátrica, que es a lo que vamos a hacer referencia hoy. El zapato Alberti, que es lo que vamos a comentar en este vídeo, ofrece una serie de características diferentes a otro tipo de zapatos comerciales que conocemos a día de hoy. Tiene esta parte de aquí, posterior del tobillo, se llama contrafuerte y tiene un contrafuerte que sin ser excesivamente flexible ni excesivamente rígido lo hace apto para la mayoría de los niños. También tiene un mínimo de talonera en la parte posterior, un mínimo de drop que eleva un poquitín el talón con respecto a la parte anterior del zapato. Ese mínimo de elevación hace que el pie del niño vaya más estable y lo hace apto para prácticamente la mayoría de niños. La característica que más diferencia este zapato de otros modelos es la abertura anterior del zapato con cremallera que lo hace apto, no solo para la gran mayoría de los niños, sino para niños que requieran otro tipo de tratamientos, como pueden ser plantillas o férulas. En esta misma línea, para el niño que no necesite ningún tipo de tratamiento, tiene en el interior una plantilla de unos 7-8 milímetros totalmente blanda y un material muy cómodo. Sin embargo, para los niños que sí necesiten un tratamiento bien en forma de plantillas o en forma de férulas, esta plantilla interior es extraíble, la podemos sacar e introducir dentro del zapato cualquier tratamiento que necesite el niño. Además de esto, posee un mínimo despegue de puntera que facilita la fase propulsiva, caminar o correr del niño. Y la suela es más rígida que otros zapatos, lo cual le da mayor durabilidad al zapato. Principalmente es un zapato dirigido para casi cualquier niño, como zapato de diario o como un zapato más que podamos tener en el armario, pero tiene una serie de ventajas con respecto a otros zapatos ortopédicos y es que va dirigido también a estos niños o bien sindrómicos con algún tipo de discapacidad o que requieran algún tipo de tratamiento especial porque al quitar el volumen interior del zapato lo hace perfectamente compatible con un tratamiento con plantilla o con férula. Y además al poder abrir el zapato por la parte anterior es mucho más sencillo para nosotros o para el propio niño ponerse o quitarse el zapato de forma más sencilla. Es mucho más estético y mucho más agradable a la vista que otros zapatos similares, tipo de ortopedia. Y al fin y al cabo, pues bueno, es un zapato apto tanto para cualquier tipo de niño como para algún niño que requiera algún tratamiento específico a nivel del pie o de la pierna. Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro que todas las funciones que tiene esta zapatilla, este calzado, estos modelos de calzado de Albertis. ¿Por qué Albertis? Albertis porque el creador de todo, el que me inspira a hacer todas estas cosas es mi hijo. Porque tiene una diversidad funcional en el cual cada vez se me hacía más complicado. Bueno, a todos los padres como yo también, nos hace difícil a la hora de calzar y de vestir a nuestros hijos. Y me preguntaba por qué no se arriesga alguien a hacerlo. Y entonces, mira, él me motivó y aquí estoy. Y aquí estás además dándonos a conocer conceptos, como hemos hablado antes también del programa y me ha llamado la atención. Me gustaría que lo explicara un poquitín a los telespectadores, al concepto universal. ¿Qué es eso? El concepto universal es un diseño de arquitectura en el cual todo el mundo lo puede llevar y hacer en todos los aspectos. Entonces, eso es lo que queremos con nuestro calzado, que todo el mundo lo pueda llevar. Claro que está exclusivamente para personas con diversidad funcional, pero también puede cualquier persona utilizarlo. Mira, yo, como te dije antes, yo los llevo. Sí, además... Todas, se te ve bien. ¿Qué te iba a decir? El tema de solidario. Estamos hablando de Comarcal Solidaria. Y quería que me comentaras un poquitín esa faceta solidaria, porque sé que estáis con APROSDECO, la Asociación Prodeficientes Psíquicos de Denia y Comarca, que se encarga de empaquetar un poquitín, ¿no? Sí, el objetivo de nuestra empresa va a ser eso, de la inserción tanto social como laboral. Porque queremos mostrar, como te dije, las capacidades que estos niños tienen. Y entonces, por eso, con APROSDECO, ellos llevan el packaging, en lo que es la envoltura, en lo que es el sellado, todo este tipo de cosas que ellos pueden hacerlo. ¿Y hay un 10% por ahí? Exacto, un 10% por ahí. O sea, que le dais un 10%, ¿no? Sí, y trabajo, claro. Y está también LUDAY. LUDAY, sí. LUDAY es que es un proyecto que hice en su tiempo, porque en nuestra comarca no había un centro de atención temprana, y entonces formamos esa asociación para crear ese centro. Y entonces ahora, ya con los años, ya está reconocido con la generalidad, y bien, estamos funcionando. Y ya como eso ya estaba encaminado, yo decía, algo más falta de hacer. Y entonces me he metido todo esto de aquí. ¡Fenomenal! La idea, desde luego, es fenomenal, y el resultado, ya lo están viendo ustedes, es una zapatilla, es un calzado, que hace que las personas que tienen alguna dificultad, pues se sientan integradas, que no se vean apartadas por el modelo de calzado que lleven. Porque esto, como ven, son absolutamente modernas, absolutamente funcionales, y absolutamente llevaderas por cualquier persona, como nos comentaba antes Jessy. Vamos al grano. ¿Dónde podemos comprar este calzado? Bueno, tenemos una página web, la vendemos online, porque todavía no tenemos tienda física, pero nos puedes encontrar en albertis.es, y seguirnos en nuestras redes, en Instagram y Facebook. Y si alguna empresa, alguna ortopedia, o alguna tienda está deseando, después de ver el programa, o quisiera comprar esto para ser ella distribuidora, o de alguna forma poder venderlo, también estáis en contacto con ellos, o también a través de las redes. Sí, a través de las redes, pero también nosotros estamos haciendo y visitando a muchas ortopedias, y podólogos, y gente profesional que necesitan este tipo de calzado. Es el momento de que Albertis alce el vuelo y tenga un largo recorrido en facilitar la vida de las personas con diversidad funcional. Bienvenida a la nueva imagen alada de Alberti y Sue. Qué bonito, ¿no? Sí. Esto es el final de la tarjeta de la que estábamos hablando, y nos podría servir como final del programa, o queremos decir alguna cosita más. Bueno, lo único que quiero pedir es esa ayuda de la visibilidad para que llegue a muchos niños y que puedan usar nuestro calzado, que seguro que le va a facilitar su día a día. Está claro, está claro que cositas como esta hacen que las personas se integren, que sobre todo los más jóvenes, los nenes, no se sientan apartados en el colegio, en el patio, en verano, en la playa o en el parque o donde sea, que vean que, bueno, que llevan unas zapatillas que son absolutamente, como decíamos, modernas, funcionales y no tienen nada que desmerecer a otras zapatillas que vemos por ahí de otras marcas más importantes o más conocidas, que no más importantes, al menos para nosotros. Muchísimas gracias, Jessica. A ti. Por estar aquí, pero sobre todo por haber pensado en los chavales de los más pequeños para facilitarles y mejorarles la vida. Quería darte las gracias a ti también y al equipo que está detrás de todo esto porque también es muy importante, porque ellos también están haciendo el esfuerzo para que esto salga adelante y la verdad que me siento muy agradecida con todo el equipo que forma Albertis ahora. Pues acabas de empezar, pero bueno, te paro la pandemia, pero acabas de empezar y volveremos a contar contigo en próximos programas solidarios. Contaremos contigo para nuestra gala solidaria si así te parece bien y para dar a conocer este calzado a todas las comarcas, a todas las personas que ven nuestro programa, que ya te digo yo que son muchas y que seguro que se van a interesar por un producto tan novedoso y sobre todo tan importante para mejorar la vida. Este es nuestro comienzo, que empezamos con calzado, pero vamos a ir a más allá. No solamente en calzado, sino en ropa y accesorios. Pero a mí me gusta ir pasito a pasito. Y bien, por eso es que pido la visibilidad para que lleguen a estos niños. Pues esperamos desde Comarcal Televisión, desde este programa Comarcal Solidaria, darte alas. Gracias. Darte alas a ti y a todo tu proyecto. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes, señores, señoras, telespectadores. Nos vemos en una próxima edición de Comarcal Solidaria. Gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Adiós. 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 Adiós.